El oro en los ríos Y hay distintas versiones que hablan los historiadores pero en 1784 se haría el descubrimiento del oro en los ríos Y después en 1792 el marqués de Sobremonte ordena la fundación del pueblo de Carolina de la villa La Carolina La Carolina es el oro, es la mina de oro es el pueblo que se fundó por el oro Estamos dentro de la antigua mina de oro acá en La Carolina un túnel hecho aproximadamente entre 1850 y 1870 hecho por compañías inglesas y todo trabajado a mano o sea que esto se fue haciendo con punta y martillo ¡Suscríbete al canal!